hola qué tal buenas tardes estamos en este momento con eduardo zamora director general de fortinet en méxico quien amablemente nos ha concebido un poco de su tiempo para la sección del canal quantity talks donde nos va a contestar algunas preguntas que hemos preparado para él desde el punto de vista de fortinet hacia la situación de ciberseguridad que está viviendo el país eduardo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y quisiera muchas gracias y quisiera arrancar con la primera pregunta con los recientes acontecimientos informáticos que se ha vivido en la ciudad del país en méxico con tantas empresas privadas y gubernamentales que han sido atacadas por los cibercriminales cómo ve fortinet el panorama en méxico en torno a la ciberseguridad bueno duro y directo no nos vamos al grano es una pregunta muy importante y muy interesante más nada la situación actual la situación actual no sólo son los acontecimientos acontecimientos recientes que están sucediendo sino que esto viene sucediendo muchas mucho tiempo pero muchas veces son silenciosos no hoy no se trata de un tema de si te va a pasar o no te va a pasar es un tema de que va a pasar cuando te va a pasar y cómo te va a pasar es la gran diferencia y el panorama como nosotros lo vemos es para fortinet una gran oportunidad una gran oportunidad de acercarnos más a las instituciones a los gobiernos a las empresas ayudarlos en el tema de ciberseguridad pero ayudarlos en concientizarse ayudarlos en tener una guarnes una conciencia de lo que está sucediendo para entonces poder plantear una estrategia no qué pasa en méxico tenemos una cultura mucho del a mí no me pasa esto no va a suceder y voy a poner un ejemplo cuando el mexicano en general y perdón es fuerte y es duro pero cuando el mexicano en general compra un seguro cuando ya pasó el siniestro es correcto entonces chin ya gasté ya tuve que renovar mi coche de 200 mil pesos cuando el cual seguro me pudo haber costado 10 mil es exactamente el tema de ciberseguridad el tema de ciberseguridad es necesito hoy reforzar saber que me van a atacar y entonces estar preparado para los ataques conocidos para los desconocidos y eso tiene mucho que ver con la cultura no otro ejemplo bien interesante y los que vivimos en la ciudad de méxico particularmente aunque pasa en todo el país es más manejando caes en un bache se poncha tu llanta no la regla si le ponchan la llanta de nuevo en otro bache más adelante que hace el gobierno que hacen los municipios etcétera porque a veces es presupuesto pero más bien es cultural llegan y tapan el bache y mañana se llueve se abre ese bache y se abren tres más es lo mismo o sea tenemos tienen que repensarlo y lo que tienen que hacer es repavimentar y repavimentar con la tecnología más nueva que es con concreto hidráulico y para que no salgan los baches en la lluvia exactamente entonces la ciberseguridad es lo mismo no se trata de parchar o de tapar el hoyo se trata de repensar la ciberseguridad de hacer una estrategia integral Eduardo si tuvieras que poner una calificación a las empresas mexicanas del 1 al 10 para ser relativamente sencillos cuánto le pondrías a las empresas mexicanas en cuanto a madurez y concientización en cuanto a ciberseguridad aquí en méxico híjole es muy variable y me voy a ir también a otra analogía es como en las universidades hay universidades en donde con 7 pasas y universidades que con 6 pasas y universidades que con 6 repruebas y no se trata de reprobar o pasar se trata de irnos más arriba de dar mejor de nosotros de ser lo mejor desafortunadamente estamos en pañales ya estamos dando pasos estamos empezando a personalizarnos pero en muchos casos pondría entre 5 y 6 o sea en algunos casos pasamos de panzazo o de suerte pero nos falta bastante para poder llegar a los 8 o 9 olvídate del 10 o sea eso será más adelante pero tiene mucho que ver con nuestra cultura tiene mucho que ver con la preparación y con esa concientización de que necesitamos protegernos y eduardo tomando tonología del tema de los baches de los seguros que mencionaste en méxico también es común que los empresarios asignan presupuestos hasta que ya suceda un ataque cuando ya es demasiado tarde qué consejo le darías a los empresarios para que pudieran tener presupuesto a tiempo excelente pregunta porque nos va llevando hacia adelante lo que tenemos que lograr hoy y es bien sencillo el consejo es el consejo es voy a decir también porque lo el consejo es concientizarnos y llevar esa conciencia de la ciberseguridad de la necesidad de la ciberseguridad todas las capas de las organizaciones de las instituciones de los gobiernos permearlo entre nosotros yo platico mucho con la gente que en nuestras comidas en nuestra cena tenemos que hablar con la gente sobre la sobre la ciberseguridad porque porque hoy es una necesidad hoy es un habilitador de negocio y los empresarios no dan eso muchas veces no le ponen presupuesto y pasaba mucho más antes porque veían la seguridad como un tema de gasto y en realidad es una inversión y es una inversión porque estamos en la transformación digital no hay transformación digital sin ciberseguridad debe ser la base de tu estrategia digital porque toda la estrategia digital se puede caer si no estás seguro tienes que tener ciberseguridad tienes que estar consciente y el primer paso es eso, la conciencia de que me van a atacar y entonces si tengo la conciencia, voy a armar una estrategia de ciberseguridad, cual los diferentes niveles de la organización me concientizo y entonces sé que es muy importante la ciberseguridad para poder continuar en la transformación digital, para poder seguir avanzando como negocio, porque un negocio que no esté transformándose hoy digitalmente o montándose a la revolución digital va a morir. ¿Podemos decir que concientización es la palabra del juego? Totalmente, y es un tema cultural Ok Eduardo, y hablando de Fortinet ya como empresa aquí en México ¿Cuáles consideras tú, desde tu perspectiva que son los principales retos de Fortinet aquí en México para el siguiente año? Son para el siguiente año hacia adelante y por un lado se repite, o sea nosotros tenemos una responsabilidad social de llegar a todos los niveles de un país empresas, organizaciones, instituciones los mismos gobiernos, a enseñarles que tienen que tener esta conciencia entonces vuelve a repetirse el tema cultural, el tema de conciencia, pero por otro lado, bueno pues somos una empresa también que vive de de hacer y es nuestra meta, nuestra misión hacer un México, en este caso más seguro, un mundo más seguro entonces, para poder seguir creciendo en los niveles que estamos creciendo no se trata solo de vender appliances se trata de concientizar y de ayudar a las empresas y a las organizaciones a hacer una estrategia integral de si la seguridad te cubra toda la superficie de ataques ataques conocidos ataques desconocidos y sobre lo que puede venir porque avanzamos a pasos aumentados hoy hablamos de hoy hablamos de los últimos dos años hemos generado como civilización mucho más información que en el resto de la humanidad entonces, ¿qué sigue? no sabemos pero sabemos que sigue algo grande entonces tenemos que prepararnos para eso ¿qué tan importante es para Fortinet? contar con partners estratégicos como Quanti que ayuden a las empresas mexicanas a acercar las soluciones de Fortinet al mercado es de vital importancia excelente pregunta porque es de vital importancia nosotros nosotros somos Fortinet tenemos esas soluciones de ciberseguridad tenemos todo un marco pero lo llevamos a los clientes a los usuarios finales a las empresas a través de nuestros socios de negocio y nuestros socios de negocio más importantes dependiendo de las regiones o en todo el país son los que nos permiten acercar nuestra tecnología al usuario final entonces es de vital importancia contar con partners preparados que se estén certificando continuamente que se estén habilitando que se estén capacitando en las nuevas soluciones renovando etc para acercar nuestra tecnología y nuestra filosofía en conjunto con la de ustedes a los usuarios finales a las empresas instituciones organizaciones etc es de vital importancia es nuestra forma de ser y es la forma en la que vamos a seguir trabajando en el futuro Eduardo ya para finalizar esta entrevista sabemos que tu tiempo es muy valioso ¿hay algo que le quieres decir a nuestros suscriptores a nuestros clientes que son tus clientes que están suscritos al canal sobre Fortinet? claro y bien importante agregar primero que nuestros partners son la base de nuestra comunidad son nuestra razón de ser para llegar a los usuarios finales y que en Fortinet hemos logrado ser el número uno hoy en México igual que en Latinoamérica gracias a tener partners como ustedes que nos ayudan a llegar a los clientes con esa mentalidad con esa capacitación y nos queremos mantener como el número uno a veces dicen que es muy difícil llegar a ser el número uno yo creo que es más difícil mantenerse y para poder ser el número uno tenemos una misión con una responsabilidad social de conciertizar a la gente de capacitar a nuestros partners de acercarnos a los usuarios finales entregar nuestra tecnología nuestra filosofía y mantenernos como el número uno es un reto y el reto más fuerte es lograr transmitir esa filosofía a todos a través de ustedes nuestros partners y pues agradecerles a nuestros partners a nuestros usuarios finales que se mantengan en línea que se mantengan conscientes de la ciberseguridad porque estamos para apoyarlos junto con Cuanti que ofrecen las soluciones pero además con un toque personalizado cada vez más hay una carencia por esto crecen demasiado hay una carencia de recursos dentro de la ciberseguridad y para eso tenemos partners que nos ayudan a llegar a todos los ámbitos de la sociedad digamoslo así entregando nuestra tecnología Eduardo muchísimas gracias por permitirme esta entrevista sé que tu tiempo es muy valioso a todos nuestros suscriptores les recuerdo estar muy al pendiente de las notificaciones en el canal recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan ver este tipo de contenido que constantemente estamos trabajando para ustedes Eduardo nuevamente muchas gracias y nos vemos pronto Cuanti simplificamos la tecnología para ti gracias